Hola, bienvenidos a LibreBuy. El día 29 de octubre salió Fedora 41. En este vídeo vamos a ver todo lo nuevo que trae esta distro que ya nos tiene acostumbrado a las últimas versiones de las nuevas tecnologías, o sea, tecnología actualizada. Como pueden ver, yo tengo aquí un top, la herramienta top, para que puedan ver el consumo de recursos mientras hacemos el vídeo. Tenemos un vídeo sobre top. Si quiere profundizar en estos temas, les dejo el enlace en la descripción. También les dejo el enlace a mi canal en la plataforma Odyssey y a mi blog LibreBuy.net. Pues ha salido Fedora 41. Vamos a ver lo nuevo. Vamos a ver lo nuevo. Y esto que están viendo aquí ahora mismo es Fedora 41. O sea, estamos viendo Fedora 41 y por eso tengo a la herramienta top aquí para que puedan ir viendo. Desde el punto de vista de escritorio, Fedora 41 viene con Genome 47. Ya le hicimos un análisis a Genome 47 y viene con KDE 6.2. También le hicimos un análisis a KDE 6.2. Una de las cosas también más llamativas es que se reemplaza la terminal de Genome por PT o PTI. Yo lo leería así. PTI o... PTI pudiera ser PTI pudiera ser PTI una terminal que se define como terminal orientada a contenedores. Claro, porque la tecnología de contenedores cada vez gana más fuerza en el mundo de las tecnologías, en el mundo de hoy. Podemos ver también que... Y lo vamos a ver aquí también. Y quiero enfocarme en esta parte. Que Fedora 41 ya no va a tener Python 2. Pues elimina como tal o ya no tiene soporte para Python 2. Aquí podemos ver que le hace un guiño al software privativo con los controladores para NVIDIA. Podemos ver además en el anuncio de Red Hat. Les dejo estas referencias también en la descripción del video para que pueda consultarla. Dentro de las características podemos... Dentro de las nuevas características también podemos ver a un nuevo spin que se llama Miracle. Basado, creo, basado en el administrador de ventana, un administrador de ventana o un servidor gráfico, mejor dicho, ojo, no es un administrador de ventana. Es un Mir, es un servidor gráfico similar a Wayland, pero desarrollado por Canonical o iniciado el proyecto por Canonical. También vemos que Fedora 41 adopta DNF5 y esto es una mejora notable en cuanto al manejo de paqueterías. ¿Por qué? Porque DNF5 está desarrollado en C++. Por lo tanto, va a tener mucha, mucha, pero mucha más rendimiento o mucho más rendimiento con respecto a las versiones anteriores de DNF que están desarrolladas en Python. También podemos ver que Fedora 41 incluye ya la tecnología de Bookset, un concepto que estuvimos analizando en el video SerpenOS, una distro que promete. Si quiere profundizar en este tema, pues les voy a dejar el enlace en la descripción para que pueda ir directamente a este video. También podemos ver que solo se incluye la versión de 64 bits de PHP y esto me llama, me llama mucho la atención porque yo tengo entendido y creo que Fedora solo tiene soporte para 64 bits, arquitecturas de 64 bits. Pero no obstante, si algunos paquetes pueden instalarse en su versión de 32 bits, lo que no me parece lógico, tener una arquitectura de 64 bits y entonces instalarte pues un paquete determinado con soporte para 32 bits. Pero bueno, ya eso no va a ser posible porque en el caso de PHP, porque ya Fedora 41 elimina el soporte para 32 bits. Y aquí comienza también el reemplazo masivo de Redis por Valkit, un tema que estuvimos discutiendo en versiones anteriores, en videos anteriores y de por qué Valkit iba a reemplazar a Redis en las grandes distribuciones, en los pesos pesados como Debian, Fedora y las distros basadas en Red Hat Enterprise Linux. Pues a partir de Fedora 41, no más Redis y si Valkit. Ahora les decía también que Fedora 41 les hace un guiño al software privativo con los controladores para NVIDIA. Tenemos aquí otra característica que soporta, soporta ahora sensores, o sea la cámara soporta sensores PyWire. Esa es la idea que me llevo en Firefox. No estoy muy claro sobre este tema en específico. Si ven un efectico raro en el mouse que se pone como un cuadrito en negro, es porque estoy en una máquina virtual, VirtualBox. VirtualBox y por supuesto la aceleración 3D no está activada, además de que no funciona bien con Fedora 41 en el caso de VirtualBox. Si lo instala en una computadora normal no debe tener ningún problema. Podemos ver que también hay un spin para los dispositivos móviles basado en KDE. Se incluye el framework de Python, o sea un framework para hacer pruebas unitarias de Python que se llama PyTest y en este caso la versión 8. Podemos ver también que se incluye RPM 4.20, se mejora y se actualiza el manejo de paquetería en Fedora Per 5.40. Alguien puede decir no, ya Per no se usa, Per está obsoleto. ¿Qué hace Per? No. Per es un componente fundamental dentro de las distribuciones GNU Linux. Tenemos Golan 1.23 y creo que es la última versión estable de Golan. Habría que verificar esta versión, creo que es la última. Inversión 3 que no está en su versión estable, pero Fedora 41 ha decidido incluirlo. Yo creo que vamos a ver la última versión de Golan porque me faltó esto. Verificar la última versión, si nos vamos rapidito aquí a la parte de descarga. Sí, la última versión de Golan. Aquí está, última versión de Golan. Inversión 3 que es una versión no estable, pues no se ha lanzado oficialmente Inversión 3. Es Task Warrior 3 que es este utilitario de la línea de comando para llevar un registro de todas las tareas que tú vas realizando. Y del escritorio ligero LXQT 2.0. El proceso de instalación de Fedora 41 en una máquina virtual con estas características que están aquí, que estamos viendo aquí, dura alrededor de 7 a 8 minutos. Usa el tradicional Anaconda, que es un instalador que hemos visto en videos anteriores donde hemos realizado instalaciones de Fedora y hemos detallado el proceso de instalación. Es probable que luego de la instalación les aparezca una notificación aquí de que necesita actualizar al sistema operativo. Luego le da a esa notificación, los va a llevar al centro de control de aplicaciones, que es el centro de control de aplicaciones de Genome. Estamos viendo la edición Fedora 41 Genome, que como ya les decía, usa Genome 47 con Wayland. Esto lo podemos ver aquí. Les decía que una vez que instale, lo más probable es que le aparezca una notificación de que debe actualizar. Cuando le da la notificación, lo lleva aquí a la parte de actualizaciones, le da actualizar y le va a pedir reiniciar, reiniciar para aplicar estas actualizaciones. Recordándoles a algunos cómo lo hace Windows y esto puede ser algo que no guste mucho. Yo quiero ir aquí a la parte para mostrarle el About. Bueno, está en español, sería acerca de, porque lo que quiero ver es exactamente que estamos usando la versión de Genome 47 con Wayland. Lo que le decía de VirtualBox. Aquí está, aquí las características de hardware. Bien, en cambio, si ya tiene instalado Fedora, una versión anterior de Fedora, por ejemplo, Fedora 40. Lo primero que debe hacer es tener bien actualizadito su Fedora 40 y luego aplicar, pues aplicar, aplicar estos comandos que están aquí para actualizar de una versión a otra. Primero, su Fedora 40, bien actualizadito. Luego ejecuta estos comandos que están aquí. Y sudo dnf-resresc alternate. dnf dnf system guión upgrade don loa guión guión release verb igual a 41 y para terminar este comando que está aquí que sería sudo dnf system guión upgrade reboot y luego reinicia su computadora y ya debe tener fedora 41 pero fedora 41 además trae nosotros vamos a hacer un aporte aquí vamos a hacer un aporte con versiones de otras aplicaciones que se incluye en fedora 41 por ejemplo se incluye la versión 132.0 de firefox este navegador que estamos viendo aquí que es la última versión estable pero también incluye la última versión estable de chromium que es la versión 130.0.6 eso lo puede ver pues lo puede ver desde desde aquí desde el administrador de aplicaciones y busca chromium voy a hacerlo solo para con chromium luego aquí para agilizar y podemos ver aquí que incluye la versión 130.0.6 que es la última versión estable también incluye libre office 24.8.2 que es la última versión y ya tiene o ya incluye por defecto aplicaciones a los a las a las cuales nos tienes acostumbrados fedora como son por ejemplo la cámara por ejemplo la calculadora por ejemplo la herramienta de virtualización cajas monitores 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 monitorización del sistema la suite de libre office totem para ver vídeo recent box para reproducir música y otros utilitarios como les decía ha sido reemplazada la terminal de genome por bueno aquí la ya la la estábamos viendo por p t c c c o p t c c o algo así bueno decir que bueno decir que bueno ya les decía que era la herramienta de virtualización caja que se llama así porque también tenemos en mate el administrador de fichero que se llama caja para no confundirlo y bueno tenemos también un visor de documentos fedora 41 y voy a lanzar una nueva terminal aquí a ver si me permite lanzarla lanzarla aquí nueva ventana como pueden ver hice la instalación en español fedora 41 y viene con el kernel lo podemos ver aquí con el kernel 6.11.5 es la última versión estable del kernel podemos ver que o podemos decir además que fedora 41 no sólo nos tienes nos tiene acostumbrado a las últimas a las últimas versiones de las aplicaciones de escritorio sino también en el lado de desarrollo y servidor por lo tanto podemos decir que incluye apache 2.4.6.2.2 que es la última versión estable y lo puede comprobar con el siguiente comando en este caso 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 fedora llama apache httpd que es el servidor el servidor web de apache que es un servidor sumamente popular también bueno aquí lo podemos ver el efectivo que le decía el mouse 2.4.62 también incluye la última versión estable de engine ex que es la 1.26.2 incluye posgre sql 16.3 que la última versión es la 17 maria db 10.11.9 que la última versión versión estable es la 11.4.3 python 3.13 última versión estable de python última versión estable de ruby 3.3.5 última versión de php que es la versión 8.3 y podemos decir que incluye la versión 8.0.1 de val kit este reemplazo para redis de manera general podemos decir que fedora ahora sigue siendo una distro que se enfoca en el uso de las nuevas tecnologías y nos tienes acostumbrado como le decía a las últimas versiones de las aplicaciones tanto de escritorios como de servidores yo la veo muy elegante muy bonita y además la veo muy fluida en cuanto a funcionamiento por lo menos esta edición de genome yo quiero cerrar aquí porque quiero mostrar el fondo de pantalla que me parece pues bonito también me parece muy muy bonito de manera general una distro fluida una distro enfocada fundamentalmente al trabajo en oficina pero que también la puede usar perfectamente para servidores esto es lo que quería mostrarle en este vídeo y nos vemos para seguir hablando sobre tecnologías libres